Hola, ¿cómo están? Yo soy Luis de Proyecto Mueble y hoy vamos a hacer este hermoso cajón con rueditas para guardar los juguetes de los niños. Bueno, mes del padre o se acerca el día del padre, seguramente estoy subiendo este video muy cercano al día del padre y quiero contarles que miren este pequeño carrito que hice para guardar los juguetes porque lo sé, aunque no sea padre, que los chicos dejan muchísimas cosas tiradas y demás y viene muy bien este tipo de cosas. Así que se me ocurrió hacer un proyecto bastante simple con algunas modificaciones que hice, simple también las ruedas, la manija, muy muy fácil de hacer para que lo puedan hacer en sus casas y también bastante económico. Y les recuerdo que pueden suscribirse en el botón rojo que dice suscribirse abajo, me ayuda muchísimo, que me pongan un like si es que les gustó el video, obviamente si les gustó muchísimo, compártanlo y déjenme en los comentarios qué les pareció el proyecto o qué otro proyecto podemos hacer. También les dejo en el primer comentario el link de mi Instagram que me pueden seguir ahí y que subo muchísimas cosas, también de TikTok, así que les dejo ahí todo, que subo todo el tiempo. Y sin más vueltas vamos a ver el video, dale. Bueno gente, los materiales se los voy a estar dejando en descripción y lo que hice yo fue ir a buscarlos a Easy, hice una compra online y después hice la opción de retiro en tienda, así que fui a retirarlo por ahí. Lo que pueden hacer ustedes es fijarse en easy.com.ar y ahí van a entrar y fijarse los artículos o los materiales que quieran y los pueden ir a retirar o mismo comprar online. Ok, una vez ya en el taller vamos a realizar los cortes. Recuerden que les voy a dejar los cortes en descripción. Yo lo que hice fue utilizar pino, pueden utilizar el material que quieran ustedes pero a mí se me hace que necesitaba hacer este proyecto lo más fácil y también lo más económico posible y así quedo. Pueden utilizar cualquier otro material, eucalipto, tal vez algunos tablones de otro material que les guste otro color o lo que sea. Los cortes son bastante sencillos de hacer pero en este caso si no tenés sierra de banco te dejo una etiquetita ahí arriba de cómo hacerlos con sierra circular que es un poco más accesible y ahí vas a aprender cómo hacer los cortes y que te queden perfectos, te queda con la medida justa así que vas a aprender cómo hacerlo, toca la etiquetita ahí arriba y ya está. Una vez ya con los cortes hechos pasamos a pasarle el router que te dejo una etiquetita ahí arriba también de cómo utilizar el router por si no lo conoces o si nunca lo usaste es muy fácil, lo que tenés que hacer es pasarle el router con la fresa que quieras son diferentes tipos de fresas y yo le pasé para redondearle todos los bordes porque en este caso como va a ser un artículo para chicos fíjense cómo queda súper suave entonces no lastima y obviamente es mucho mejor. Ok, una vez ya hechos los cortes, lo que tengo que hacer ahora como va a ser un mueble infantil, les recuerdo que yo lo que hice con el router acá es como va a ser algo que va a estar en contacto con los niños o niñas o niñas como quieran decirle todos los bordes tienen que estar bien suaves y ahora los vamos a pasar a lijar. Una vez lijado lo que voy a hacer es ensamblar, es simple lo que tengo que hacer es calcular más o menos el espesor de lo que es el material y ahí marcarle la mitad y hacer las perforaciones lo que voy a usar es una vellanadora lo que están viendo ahí es una mecha vellanadora por si nunca vieron una lo que hace es que el tornillo quede oculto entonces no molesta, va a quedar oculto y tampoco queda al tacto que en este caso como es un mueble para chicos repito que tiene que quedar todo muy suave y por supuesto nada puede quedar puntiagudo o con un poco de filo eso tratemos de tener el mayor de los cuidados así que si tienen una mecha vellanadora, buenísimo si no tienen, les dejo una etiquetita ahí arriba de cómo hacer esto mismo con una mecha fácilmente no hace falta tenerla entonces pueden hacerlo con un truco que les dejo la etiquetita ahí arriba armamos la estructura fíjense que lo que hice fue armar un rectángulo simple y después encolé los listones que van a ser la parte de abajo va a ser la base y el fondo del cajón en este caso ok, ya está listo lo que es el cajón o la caja o el contenedor como quieran llamarlo esto ya está, ya está armado fíjense el fondo como está yo elegí ponerlo así tabliado porque siempre se llena de mugre si hay algo que me enseñó ser tío es que los chicos son unos mugrientos y que siempre van a poner de todo entonces con el fácil fondo pueden caer toda la mugre, pelusa y cosas que vayan tirando que caigan directamente y no se vaya juntando acá adentro una vez terminada ya la estructura y le di unas manos de lija lo que hice fue empezar a ponerle las rueditas yo lo que hice fue comprar unas rueditas embutidas búsquenla así como se las nombro como rueditas embutidas y van a encontrar la variedad depende de donde estén del país de que estén o lo que sea pero van a encontrar seguramente algo parecido a esto con la mecha Frosner lo haces ahí la perforación y va metida adentro y ahora ya casi está listo lo único que falta es colocarle estas ruedas o símil ruedas que van a funcionar obviamente de manera decorativa porque ya le pusimos las ruedas que vieron abajo y esto es obvio porque se pueden cambiar o no quería unas ruedas tan grandes ni tan pesadas ni nada que quede fuera de lo estético de lo que es el cajón así que le voy a poner estos discos que lo hice con una mecha copa y les ruteé acá un poco para el borde obviamente para que esté todo redondeado y lindo quede mejor y obviamente no corta ni nada queda más prolijo lo vamos a colocar acá y listo ok va quedando bien una vez puesta las ruedas y todo lo demás voy a pasarle esta pequeña tinta para darle ese toque blanco que les dije y de paso queda un poco más estético más lindo lo de las betas como ya les comenté bueno yo lo que hice fue pasarlo con esponja esta técnica la hice varias veces les dejo también un videito hay una etiquetita ahí arriba de cómo hacer esto es muy simple y después corté ya las piezas que van a hacer para el tirador lo que hice fue cortar dos listones de 6 centímetros de ancho después los pasé por el router para que queden obviamente todos redondeados como ya dijimos y después entarugué un pequeño taco también de más o menos 10 centímetros de largo y lo que hice fue entaruguarlo eso va a funcionar como tirador o como manija lo entarugué con tarugos de 8 obviamente le ponen pegamento le pegan un par de golpes para que quede bien encastrado y después hice lo mismo que la manija pero lo hice esta vez para que quede ensamblado a lo que es el cajón atornillé ese pedazo al mango o al tirador lo encolé y lo atornillé al cajón muy simple ya está ya está enmascarado para pintar lo que voy a hacer ahora lo que vamos a hacer con Axel es pintar las ruedas y también la manija un poco para darle un tono de color no quiero pintarlo todo porque quedaría muy invasivo y si le pifio es un error y voy a tener que lijar todo entonces voy a pintar las ruedas y la manija a ver como queda el detalle en rosa porque obviamente en este caso es para una nena y a ver como queda de acuerdo a eso voy a ver si lo dejo así lo pinto de blanco o que hago pero bueno ahora voy a pasar a pintar yo lo pinté con aerosol en este caso porque era lo que tenía pero puede ser cualquier pintura acrílica al agua puede funcionar y el color que quieran ustedes les recomiendo utilizar siempre esos tonos que son un poco tiza que le va a quedar muy bien le va a quedar muy bien y muy delicado ya sea el color que sea les va a quedar muy bien con esos colores que son un tono más opaco y le va a quedar más útil se los recomiendo lo pintamos le sacamos la cinta desmascarar y ya quedó bueno espero que les haya gustado no se olviden de comentar compartir suscribirse denle like que me ayuda muchísimo al canal denle like y nos vemos en el próximo video recuerden que les dejo en el primer comentario el link de mi instagram que me pueden seguir ahí también de tiktok y nada más nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias por ver el video.